Va a arrancar el partido, partido definitivo, este va a estar con emociones a mil, el juez central pitó y el show del fútbol comienza en el maderave del coliseo Esteban Lucero Álvarez del Cantón Girón, en este escenario municipal arranca lo que corresponde, lo que corresponde al último partido de este partido. La tercera fecha del grupo B del campeonato nacional de ascenso, ya préstese nomás, aquí vamos a tener emociones, viene la primera, viene la primera, que sí, que sí adentro, gol de Peralta, 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 marcó, le pusieron en bandeja de oro El primero llega para el Independiente, uno tiene Independiente, cero tiene LEPA, golazo de Corporaciones Unidas Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional, enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos Envíos martes, jueves y sábados, visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo Correcto, vamos a continuar acá, mientras también apuntamos los suplentes del equipo de EPA que arranca perdiendo el partido La tiene Morocho Independiente Allá está Arteaga, el John Arteaga, el 53, nuevamente Morocho Los buenos jugadores de Independiente, los que más se destacan este, Jorge Peralta Muy buen elemento Jorge Peralta, de muy buenas condiciones Jorge Peralta, el defensa que tiene el Independiente 1 a 0, el gol llegó antes del primer minuto Pero EPA, con todo, en busca del empate Aunque se va el contragolpe ahora por allá, por el otro costado Se barre desde el piso, le roba Escandón Falta, que no dice, la tiene la mente Morocho Morocho con el esférico, hacia atrás Con el portero Vivanco Vivanco la manda al saque de banda Muy animado empieza este partido, Fausto Con bastante emoción y con un temprano gol Podríamos calificarlo como el gol más rápido, ¿no? Sí, de este campeonato es más rápido Antes del minuto ya llegó el primer gol A veces se hace esperar Ahora no se quiso hacer esperar y llegó rapidísimo el gol Saludos a Nicolás Fe Saludos, gol y o, dicen Es nuestro amigo Que les decíamos hace un rato Es nuestro amigo que tiene, pues Así se lo da a conocer, ¿no? Como fanpage Como blog También en su página de Twitter Gol, huyón Y pues es el único especializado en fútbol sala A nivel nacional Bueno, esperamos que comparta también esta transmisión En sus cuentas y redes sociales Don Nicolás, entonces Él es el creador de esta página ¡Adentro! ¡Gol! 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 ¡Golazo del Independiente John Arteaga John Arteaga, el juvenil del Independiente J.J. Llegó solo Entró solo y el portero Aguirre Que salió a impedir el gol Nada pudo hacer R.R.R.A. Sante la mandó Al fondo de las mallas 2 tiene el Independiente 0 tiene Epa Golazo de Mecánica Automotriz Baculima Cuando de reparar el motor de su vehículo Se trata Vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima Más de 25 años de experiencia Del maestro Rómulo Baculima Son la garantía de nuestro trabajo Visítenos en la avenida Girón Cuenca Diagonal A la gasolinera Acá les deseamos Este partido va a tener muchas emociones Y empezó así Independiente Marcando la diferencia En Independiente Llegaron En el Epa Llegaron algunos jugadores atrasados Entre ellos El chico Bolívar Álvarez Y por eso es que no asoma Desde el arranque En todos los partidos Él estuvo de titular Acá se quedó Tampoco ha venido el portero Moscoso Y hoy está de titular El portero Aguirre A ver Que acontece En este compromiso Doctor Víctor Barros Notario segundo de Girón Atención en la calle Bolívar 642 Y el hoy al faro Teléfono 2276 432 Continúa el compromiso Allá Escandón sacó el remate Pero el balón se fue por fuera El balón se fue por fuera El balón se fue entonces Por fuera Y esto sigue Dos para Independiente Cero Para el EPA Farmacia Sebastián Ofrece productos farmacéuticos Y medicinales Así como también Todo lo relacionado Con el cuidado Y protección personal Estamos en la calle 3 de noviembre 538 583 Y Eloy Álvarez No pasa nada No pasa nada Parece que había emociones Pero No pasó nada Acá continúa el compromiso 2 a 0 Ganando el equipo rojo Bastante entusiasmada la gente Con las incidencias primeras De este partido Que recién Llega al minuto 5 5 y medio Y ya está ganando El Independiente 2 a 0 El Independiente 2 a 0 Decíamos nosotros Que el que gane este partido Va a entrar a la pelea Por el primer puesto Con la Academia El que gane este partido Terrible lo de Don Aguirre Terrible Le agarraron con un arete Y le amonestaron Increíble Señora Aguirre De todos podía esperar Menos de él Que asome en la cancha Con un arete Y el todavía arquero Siempre va a estar en el piso Imagínese Que de pronto va un golpe Y el arete allí Fin de oído Fin de oreja O le da un balonazo Por la oreja Por la oreja Eso puede pasar Y con un utensilio Metálico allí Imagínese lo que puede pasar Terrible Cualquiera Podría esperar eso Menos de él El dueño y el amo Señor Depa Le cogieron Le agarraron con un arete En su oído izquierdo Bueno pero para atender Estas emergencias Esta personal de Bomberos Girón Presente en este escenario deportivo Si pero es increíble Que un deportista De esa calidad Ingrese al campo de juego Con un arete Bien por el árbitro Bien que se ha fijado el árbitro Ese tipo de cosas No deben pasar En ninguna cancha Ni por más amateur Ni por más barrial Que sea el torneo Menos en este Que ya es un torneo De calidad nacional Así es calzado Sebastián Tiene para usted Todo tipo de zapatos De las mejores marcas Nacionales De importadas Trabajamos sobre medidas Al por mayor y menor Además confeccionamos Uniformes deportivos Estamos ubicados En la calle García Moreno Y Arturo Sández De esquina En Girón Buena calidad Precios bajos Y sobre todo Con garantía Visítenos Y también venden Aretes allí Por si acaso Alguien se le ofrezca Allí en calzado Sebastián Pero menos Para entrar a la cancha No, no Para entrar a la cancha No Menos para entrar A la cancha Correcto Allí está Ya ingresó Bolívar Álvarez Que había empezado En la banca Bolívar Viene Vivanco Desde el piso Salvando Al independiente Corporaciones Unidas Del Austro Correo Internacional Enviamos cartas Medicinas De alimentos Y todo lo que se desea Hacia los Estados Unidos Enviamos martes Jueves y sábados Visítenos En la calle García Moreno Y Luciano Vallejo A ver entonces Continúa aquel partido Continúa aquel Compromiso Y acá hay otro gol Gol Del independiente Llegó Calle Marco Calle Siempre ingresando Por la derecha Es muy contundente Y Erickson Gol de esa misma Localidad Ahora también Marcó El jugador Roberto Calle Marca la tercera Tres Tiene independiente Cero Tiene el EPA El EPA Empezó mal Este partido Está perdiendo EPA Está ganando El independiente Tres 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 a cero Un golazo Un golazo Un golazo De mecánica Automotriz Se perdió Se perdió la cuarta El jugador Roberto Calle Roberto Calle Sí señor Acá viene ahora EPA EPA Con Escandón Va a sacar el remate Escandón Va a sacar el remate Escandón Se pide Rápidamente Algo parecía que sentenciado Cevillo Este jugador tiene muy buenas condiciones Se apuró Cevillo Podía ingresar Podía acercarse al arco Pero Sacó el remate Nada que hacer Ahora Se reanuda el partido Se reanuda el partido Continúa esto Tres a cero ¿Qué hace Don Eloy? Usted No se acomoda Ni para la izquierda Ni para la derecha Acá con la tabla Puede venir No es válido Ya salió el balón Ya salió el balón Una falta de independiente La coba rápidamente EPA Falta Ante los dos Se agarraban Amarilla El árbitro Valencia No Este no es Valencia Es Miguel García Amonesta A la gente Al número 6 Acá bien A ver la tiene EPA Con Cevillo Cevillo Con Zumba Y otra vez Cevillo se apura Entró mal Ahí la gente de EPA No les hemos visto En esas En esos apuros En los dos partidos anteriores Tal vez no jugaron Su mejor fútbol ayer Su mejor presentación Fue el viernes Pese a que perdieron Pero Ayer ganaron Y pese a eso Podríamos decir Que no fue su mejor presentación Realmente El primer partido Frente A la academia Fue un muy buen compromiso Pero hoy Les vemos con apuro Los vemos con desesperación Los vemos también Con imprecisión Mientras acá Converse el portero Vivanco Con el árbitro Don José Suárez Don José Suárez También llega Miguel García El otro árbitro También se asoma Efraín Valencia El otro árbitro Los tres árbitros Que están Para este compromiso Y se van Al camerino de árbitros A conversar O a comer Se fueron los árbitros Aprovechando este minuto de descanso O se fueron al baño También Todas las opciones hay Saludos para Claudio Bermeo Jorge Duque Juan José Quito y Saca Que están Siguiendo esta transmisión A través del Facebook Live Y muchas 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 personas Aquí en Girón A través de la señal De Girón TV Y desde luego En Santa Isabel También Están a través de la señal De Chabelo TV Para el Centro Cantonal De Santa Isabel El Valle de Yunguilla Lenta Corazón de Lenta La Asunción Y todos los sectores A donde llega La señal De cable De Chabelo TV Y también Desde luego Les avisamos De que Girón TV Chabelo TV Le ofrece internet Ilimitado Directo a su hogar Mediante fibra óptica El único sistema De fibra óptica Aquí en Girón Y en Santa Isabel Más velocidad Mayor estabilidad Y más capacidad Pida mayor información En nuestras oficinas Contrate ya Y obtenga Una tarifa Promocional Saludos Paul Gustamante Miguel Bermeo Marchand Que se suman A la señal Ya regresa Un árbitro Tiempo detenido Tiempo detenido Nuestro cronómetro En 11 con 55 11 minutos 55 segundos Detenido El tiempo Momentáneamente Tiempo de ¿Cómo se llama esto? Descanso Tiempo muerto Tiempo muerto Que piden Que no transcurra Pero parece que El primer tiempo Todo hicieron En el primer partido Todo hicieron transcurrir Acá está Sevillo No alcanza a llegar A la cita con Esférico Sevillo Andrés Sevillo El número 2 Andrés Sevillo El número 2 Desde el fondo La gente independiente Con Peralta Morocho También se hace presente Se fueron Se fueron A cambiar La indumentaria A los árbitros Rapidísimo Se estaban Confundiendo Con el azul De De EPA Es un color Medio extraño Este de EPA Pero prevalece El color azul En la camiseta Un azul marino Estaban con Azul eléctrico Para evitar Cualquier equivocación Se fueron A poner de negro Los árbitros Y se quedó Con el azul eléctrico El que hace Mesa de control Don Efraín Valencián Saque para la gente De EPA La tiene Sevillo Para quien Para nadie La gana Allá Peralta Vuelve a recuperar EPA Peralta Ingresó Matamoros También En el independiente El número 9 Kenneth Matamoros Allí está Justamente Matamoros Con Arteaga Peralta Se equivoca Peralta Que se equivoca Allá está Bolívar Bolívar Algares Saco El surdazo Pero no le alcanzó Saludos a Chiritas Dice Miguel Vermeo Merchan Él también Otro Chirita Paisano Acá está Atacando Independiente La gana Andrés Zedillo Por el otro costado Jugaba Zumba Gallegos Por el otro costado El saque Que corresponde Al EPA Escuela Para atletas Amateur Nos decía Don Aguirre Que así se denomina Las iniciales EPA Con la cual juega Este equipo Allí está Justamente Aguirre Le marcaron Aguirre Gol De Peralta Jorge Peralta Llegó Y marcó El número 4 Desbordaron Por derecha Le pusieron El pase Allí en el centro Pegó el zapatazo Se quedó Jugado Aguirre Y se marca La cuarta El 4 Independiente Marcó El cuarto Gol del partido 4 Tiene Independiente 0 Tiene EPA Gol De Girón TV Girón TV Visión al mundo Girón TV Chabelo TV Le ofrece Internet ilimitado Directo a su hogar Mediante fibra óptica Más velocidad Mayor estabilidad Y más capacidad Tira mayor información En nuestras oficinas Contrate ya Y obtenga Una tarifa promocional Acá viene Lara Se equivoca Desde el piso Barriéndose Álvarez El menudito Ingresó el 5 Cristian Crespo En el independiente El 5 De EPA Así Pedro Lara mismo Pedro Lara El 5 De Independientes Crespo Lara mismo El que ingresó En el EPA Allí está Ingresó Muñoz También el número 7 Juan Muñoz Ya un jugador Con cierta experiencia En el Mundialito Los Pobres Acá está Muñoz Su modito de correr Muy Característico En el Las distintas canchas De la ciudad de Cuenca Acá está ahora Por primera vez Jugando En el Coliseo de Girón La tiene Bolívar Álvarez Tocando para Guillerre Y No podía tocar La Guillerre Indirecto 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 Para El Independiente Allí Muñoz Le pide alguna Explicación Y Miguel García Ya nos explicó A nosotros No puede jugar En la misma jugada Una segunda vez El arquero Tiene que tocar El rival Ya tocó antes Entonces el árbitro Sentencia Esta jugada Indirecto Para El Independiente 4 a 0 Gana Independiente Cuando estamos ya Sobre el minuto 16 De nuestro cronómetro El nuestro No se lo paraliza 16 minutos Puede venir la quinta Se salva Se salva El Epa 4 a 0 Gana Independiente Marcello Riera Manuel Jiménez Se suman a la sintonía Don Mario Jiménez Saludos para él Colaborador también De En las cámaras De Girón TV Siempre Siempre Está dispuesto Manuelito Jiménez Que le enviamos Nuestro saludo Desde la cabina De locución Aquí en el Coliseo De Deportes Del Cantón Girón Intenta Salida Independiente La derecha Si así lo hizo Con Morocho Este mes Morocho Es Arteaga Llegó el remate De Peralta Peralta tiene un fusil En su derecha Pero eso sí También Tiene la oportunidad Que tiene la pega No la piensa No la piensa dos veces Así estoy Incómodo Saque el remate Bueno y el martes Iniciamos el mes De mayo El mes De cada madre Y estábamos hablando De Manuel Jiménez Veíamos que está Programando Serenatas Así es que Si usted desea Llámelo a Manuel Jiménez Póngase en contacto A través de Su página Su cuenta de Facebook Y Organícense Si nos envía El número De teléfono De contacto A Manuel Le estaremos Conocionando Su Su actividad Y sus serenatas Correcto Acá está la gente De Independiente Con Matamoros Matamoros Con la redonda Matamoros Haciendo la diagonal Pues acá el remate Que sí Salvando Aguirre Ahora sí Se hizo presente A los tiempos De Samoy Son Aguirre El portero De Epa Y cuidado Venía la quinta Algo confundidos La gente Algo confundidos La gente Del Epa Sale por la derecha Allá está Va a venir Muñoz Para el jugador Lara Pero no alcanzó A llegar Lara Muñoz Le pegó Muy fuerte Si es que era Paz Era muy fuerte Si es que buscaba El arco Estaba bien Pero el remate Era desviado Ahora sí Ingresa Crespo El 5 En el independiente De la explicación De San Pablo Morocho Le manda O es Arteaga Es Arteaga Me parece Si es Arteaga El que le da Indicaciones Y acá Le vamos a pasar La cuña A Don Maño Jiménez Si A ver Los serenos De la madre Si usted Ya vaya Cogiendo su espacio Con Manuel Jiménez Llámelo al 098 489 23 23 Repetimos 098 489 23 23 O al 22 76 804 22 76 804 A Manuel Jiménez La bienvenida También a la transmisión A Doña Jenny Peralta En Corazón En Lentas En la Loma De Lentas Exactamente En la Loma De Lentas Allí está Nuestra amiga Jenny Peralta Saludos Para ella Sigue el partido Continúa Con Isacán Saludos También a quienes Siguen la señal En Girón TV Y Chabelo TV Allá viene Morocho Zurdazo Que pega En las mallas Laterales Del portero Aguirre La tiene Juan Muñoz Deja el camino Uno Juan Muñoz Se le acabó La cancha Muñoz Se le terminó La cancha Muñoz Acá está Matamoros Del Independiente Ahora Allá está Arteaga Bien el portero Aguirre Buscando Estaban Alara Alara A Pedragar El número 5 En Epa El que está Con los zapatos rojos Ahora Independiente Con Matamoros Matamoros En el fondo Con Arteaga Arteaga Para Morocho En el horizontal Se sale En el Epa Esto está Más para el Quinto gol Del Independiente Del Independiente Que el descuento Para el Epa Lucio Aguirre Lucio Cochancela Perdón Lucio Cochancela Patiño Le enviamos saludos También en este instante Lucio Aguirre Nos ha de estar viendo A través de Chabelo Así es Efectivamente Por eso Desde Santa Isabel También Allá también Tenemos cobertura Con Chabelo Y en todo Girón Con Girón La tiene Bolívar Álvarez Y para el mundo A través de Achiras.net Punto escen Y el fanpage De Achiras Acá viene Será falta Que no dice el árbitro Desde el piso Está Escandón Pero recupera La gente Independiente Allá Por otro Costado Va a llegar Morocho Salvando Está espectacularmente Aguirre Cuando estamos Ya sobre el minuto 22 22 minutos 22 minutos Está ganando Está ganando Está ganando El equipo Independiente Del Independiente Correcto Allí estaba La jugada Del EPA A ver También Ya ingresó El portero Moscoso En el EPA Ya no está Aguirre Se parecen Un poquito Pero no son Los mismos Ya está Moscoso En el arco Del EPA Ya lo vemos A Aguirre En la banca Él empezó De titular Pero ya está El arquero Titular El portero Daniel Moscoso También Para el EPA Ahora El balón La tiene Independiente Con Arteaga Peralta Muñoz Que no gana Le llega a Morocho 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 ¿Para quién? Muy larga Para el arribo De Crespo Acá se va Arteaga Y Hoy Recién juega Gutiérrez Que normalmente Ha sido titular Siempre Gutiérrez Sale LEPAM Se equivoca Zumba Gallegos La tiene Morocho ¿Para quién? Para el jugador Crespo Cristian Crespo Sacó El remate Y la historia Sigue igual Felipe Felipe Vázquez Le enviamos saludos Desde Girón Corporaciones Unidas Del Austro Correo Internacional Enviamos cartas Medicinas Alimentos Y todo lo que usted Desea Hacia los Estados Unidos Envíos martes Jueves Y sábados Visítenos En la calle García Moreno Y Luciano Vallejo Continúa esto Retornó Lara En el LEPAM Se fue Muñoz A la banca Ahí está Moreno Del Independiente Alejandro Moreno El número 7 De muy buenas condiciones Matamoros De su urna Aprobada Por encima De la cabaña De Moscoso Nuevamente Acá Moreno Moreno Ataca Moreno Defiende Muy buen jugador Moreno La tiene Escandón Este es Álvarez El número 56 Javier Álvarez El juvenil Del LEPAM Saque Para Moreno Moreno Con Peralta Nuevamente Moreno Va a tocar con Peralta Así lo hace efectivamente Presiona el LEPAM Sale jugando Salió avante Allí va Matamoros Con Moreno Busca nuevamente A Matamoros Se va al contra Golpe Abre el LEPAM La tiene por allá Lara Va a sacar el remate Adentro Si, 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 si Adentro Gol Cuando de reparar El motor De su vehículo Se trata Vaya directo A mecánica Automatriz Baculima Más de 25 años De experiencia Del maestro Rómulo Son la garantía De nuestro trabajo Visítenos en la avenida Girón Cuenca Diagonal a la gasolinera Falta 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 sobre Falta, falta Falta Sobre el jugador Sobre el jugador De EPA Bolívar Álvarez 4 a 1 Está ganando Independiente A ver si se recupera A ver si levanta la cabeza La gente de EPA Allí está Bolívar Se la perdió Increíble Lo que no pudo Abarcar Zumba Gallegos Buena la actitud Buen pase Profundo Lo que hacía Álvarez Pero no estuvo Atento Y no estuvo Preciso En la jugada Zumba Álvarez La tiene nuevamente EPA Allí está Álvarez En el fondo Para Moscoso Pero se apura Moscoso Pierde el esférico Y ahora saque Para la gente Del Independiente Vamos a ver Que acontece A ver Que acontece Nuevamente Cuando estamos Ya sobre el minuto 26 Minuto 27 Ya De este primer tiempo Minuto 27 Está ganando Independiente Está ganando Independiente 4 a 1 Hay penal Me parece O es la última No Es ya la última La siguiente Es penal Se coga rápidamente Por parte de Bolívar Álvarez Buscando La cabeza De Lara Pero no la alcanzó Lara Autor del único gol Para EPA Hasta el momento Cuidado Si complica Moscoso Allí está Justamente Pedro Lara Saliendo Desde el fondo Buscando Buscando Escandón Y allá Todos iban al piso Falta primero De Álvarez Dice El árbitro José Suárez Lo va a cobrar Kenneth Matamoros Desde el fondo Zumba Gallegos Ahí está Nuevamente Lara Con Zumba Gallegos Zumba Gallegos Sin falta Dice Y va Bolívar Va Bolívar Va Bolívar Álvarez Con la derecha No tenía Con quien jugar Buscaba La opción Del segundo Poste Se la perdió Bolívar Álvarez Esto sigue 4 a 1 Ganando Independiente Doctor Víctor Barros Notario Segundo De Girón Atención En la calle Bolívar 642 Y Eloy Alfaro Teléfono 2276 432 Conversa Bolívar Álvarez Con Efraín Valencia El árbitro Que está por el costado De acá Por el costado Primer costado Hacia nuestra Cámara Puede venir Puede venir Otro Puede venir El zapatazo De Javier Álvarez Se fue desviado Se fue desviado Se remate Hay un nuevo cambio Ingresado El número 6 Roberto Calle Ingresó Para el independiente Minuto 29 La tiene la independiente Allí están Cristian Crespo Tocando Tocando Para Calle Va Calle Cuidado Calle Desbordando Por eso Costado Es muy peligroso Se queda el balón Con Lara Solo para Zumba Gallegos Zumba Gallegos No puede venir El esférico En el fondo Está Divanco Divanco Largo Largo Para quien Para nadie Ahora el saque Corresponde Para Aguirre Lo hace rápidamente Aguirre El portero Moscoso Falta Y hay penal Falta Y hay penal Pero ya era la quinta Claro Ya era la quinta Tiene que ser penal Claro Estaba bien Bolívar Álvarez Pero alguien Le hizo detener Y ahora viene El penal Por faltas Por acumulación De faltas A ver Lo va a cobrar El mismo Bolívar Álvarez Conoce esta cancha Sabe donde tiene que cobrarlo Minuto 30 Increíble El partido anterior Se terminó En el minuto 22 Y en el minuto 19 Viene acá El remate De Álvarez Gol Adentro Golazo Gol De Bolívar Álvarez El número 10 El número 10 Del EPA 4 Tiene el independiente Falta 4 Tiene el independiente 2 Tiene el EPA Nueva falta Sobre Bolívar Álvarez Que actitud La de Bolívar No Este jugador Arrenda todo Le hace la falta Rápido Se va el cobro No quiere perder Un segundo Nuevo penal A ver a donde cobra Ahora Nuevo penal Viene Bolívar Barri a las manos Y a las manos Y viene Viene Se barrió No le alcanzó Y se quedaron Dos jugadores Del independiente Un impacto De tres jugadores Yo realmente El jugador Álvarez Para intentar Llegar al rebote No Mucha actitud Bastante Ímpetu En el jugador Bolívar Álvarez Se quedó algo Adolorido Ahora Vivanco Buen partido Me agrada mucho Este compromiso 4 a 2 Intenta Recuperarse Epa Lide El independiente Está ganando 4 a 2 Hay un Saludo Dice Se pone emocionante El partido Nos dice Franklin Peluche Si amigo Efectivamente Está emocionante Este compromiso 4 a 2 Ganan emociones Y nada está dicho Cualquier cosa Puede pasar En la etapa De complemento Cuanto le cambió La historia Bolívar Álvarez Al equipo Del Epa Lide Ahora Allí está Epa Lide Intenta Reaccionar Intenta 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 Entonces Tener Algo más De historia En este compromiso Cuando estamos Ya sobre el minuto 32 y medio Ese remate Ese remate Para la gente De El independiente Falta Que no dice El árbitro Puede venir Un gol más Puede venir Un gol más Para quien Para nadie Se pase Para quien Para nadie Se pase Y termina Termina Este Primer tiempo 4 a 2 Gana independiente Ahora nos alargamos Casi hasta el minuto 33 Increíble Que entre La diferencia De 14 minutos Entre el tiempo Que se ha jugado Va a arrancar El Pues Hizo Sonar el silbato Y el show Del fútbol Comienza En la segunda Parte De este Último partido De la Tercera fecha Del grupo B El campeonato Nacional De ascenso De futsal Con serie Aquí en el coliseo Esteban Lucero Álvarez De Girón A ver Que pasó En camerinos Quien viene Bien para la segunda Parte Si viene El independiente O viene Epa Elide Independiente Por ahora Está arriba En el marcador Está arriba En el marcador 4 tantos De 2 Gana independiente A Epa Elide Ahí están La gente Independiente Falta 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 Sobre Bolívar Álvarez Bolívar Álvarez Realmente Es el que A quien más faltas Le cometen En el Epa La tiene Escandón Con Álvarez Álvarez Sacó el remate Acá está Morocho Por independiente Ahora Largo Para calle Viene calle Viene calle Se va Remoscoso Y la mandar Al saque 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 De banda Para independiente Ya 4 segundos Claro 4 segundos 4 segundos Tiene para Ejecutar El saque Los jugadores Cuando ya Sientan Sobre el maderamen Ahora está Guillermo En Este es Moscoso La pierde La gente De Epa Viene Contragolpe 3 Atacan 2 Defienden Si adentro Gool De Arteaga Arteaga Marcando Marcando La gente Buena calidad Pesos bajos Y sobre todo Con garantía Visítenos Viene el saque Viene el saque Para la gente De Epa La tiene Lara Por allá Con Cedillo Con Álvarez Con Cedillo Lara Con Cedillo Ahora para Álvarez A veces Muestra Muy buen toque La gente El Epa Pero por ahora Está perdiendo El partido Se equivocan La tiene Independiente Con Peralta Con Morocho Se la perdió Calle Por el costado Derecho No cerró Bien la pinza Ahora el contragolpe Epa La vuelve a perder La tiene Escandón Escandón Para Cedillo Se barre Se barre El portero Suplente Roberto Álvarez Ingresó En el Independiente Se fue A descansar Se fue A descansar Vivanco Linda Juega de Calle Viene la sexta Calle Calle Amarilla Para Calle Y Roja Para Calle Por el vocabulario Algo pasó Algo dijo De más Y se fue Expulsado Calle Se fue No más Expulsado Calle Se acabó Para él Esta etapa Si señor Y acá viene Puede venir Puede venir Si adentro Goal Hay gol Hay gol o no hay gol Hay gol o no hay gol Amarilla Si hay gol Si señor Gol del jugador Lara Gol de Lara Gol de Lara Nos dejaba Nos dejaba Con algo de incertidumbre Las decisiones Del árbitro Pero hay gol Si señor Hay gol Hay gol Se cobró El tío Centro Eso indica De que fue Valido El gol Pero tal vez Por alguna otra situación También le amonestó El árbitro Y acá falta De quien va a pitar 5 a 3 Se pone Y esto va a ganar En emociones Esto va a ganar En emociones Se pone B en el partido 5 a 3 Gana Independiente Epa Live Epa Live Volvimos con el nombre De antes Girón TV Chavero TV Le ofrece internet Ilimitado Directo a su hogar Mediante fibra óptica Más velocidad Mayor estabilidad Y más capacidad Pida mayor información En nuestras oficinas Contrate ya Nuestros servicios Obtenga una tarifa promocional Ahora Latina Aguirre Aguirre Puede ser Puede venir Si, si, si Adentro Golazo Gol Golazo De Epa Live Largo saque De Moscoso Cabezazo De Lara Y la puso De volea Cañonazo Cañonazo Ese hilo Marcando la cuarta 4 tiene Epa Live 5 tiene el independiente Golazo De mecánica Automatriz Bakunima Cuando debe parar El motor De su vehículo Se trata Vaya directo A mecánica Automatriz Bakunima Más de 25 años De experiencia Son la garantía De nuestro trabajo Visítenos en la avenida Girón Cuenca Diagonal A la gasolinera Atacando está No podía jugar Tocó alguien Me parece que esa jugada No la podía tocar El arquero Pero el árbitro No se percató Allá Peleando está Peralta Con Álvarez El portero Del independiente La vuelve a ganar La vuelve a ganar Independiente La vuelve a ganar Ahora Escandón Por el Epa La tiene nuevamente Independiente Con Peralta Con Sevillo Como juegan Están entregando Todos realmente Estos jugadores Están Entregándose Por completo También lo hace Bolívar Álvarez Buen partido Movilito el partido Un marcador Del público Un marcador Cerradito Cuatro Tiene Epa El Ibe Cinco Tiene el independiente Cualquier cosa Va a pasar En este compromiso Y recibe Estamos en el minuto Seis De la segunda parte Viene un gol No señor No señor Sigue cinco Ese saque No valía Pero le hicieron Válido Ahora está por allá La tiene independiente La tiene independiente Con Marocho Para Lenin Mena Allí está Arteaga Se le fue Arteaga Se le fue Arteaga Cinco a cuatro Gana independiente Normi Delgado Nos sigue también La transmisión Mauricio Maldonado Roberto Daniel Armijos Rodrigo Garzón También están en sintonía Del Facebook Live Bienvenidos Gracias Por su sintonía Amigos Amigas Acá está Bolívar Bolívar Álvarez sacó el remate Y hay un minuto Que pide el independiente Hay un minuto Que pide el independiente Cuando estamos Sobre el minuto Siete cuarenta y cinco Un minuto A pedido el independiente Y gran partido Que estamos viendo En este escenario deportivo Corporaciones Unidas Del Austro Correo Internacional Enviamos cartas Medicinas Alimentos Y todo lo que usted desea Hacia los Estados Unidos Envíos martes Jueves y sábados Visítenos en la calle García Moreno Y Luciano Vallejo Mecánica Automotriz Baculima Cuando de reparar El motor de su vehículo Se trata Vaya directo A Mecánica Automotriz Baculima Más de veinticinco años De experiencia De experiencia del maestro Rómulo Son la garantía De nuestro trabajo Visítenos en la avenida Girón Cuenca Diagonal A la gasolinera Doctor Víctor Barros Notario segundo de Girón Atención en la calle Bolívar Seis cuarenta y dos Yeroy Alfaro Teléfono Veintidós Seventa y seis Cuatro Tres dos Calzado Sebastián Tiene para usted Todo tipo de zapatos En las mejores marcas Nacionales E importadas Trabajamos sobre medida Al por mayor y menor Además confeccionamos Uniformes deportivos Estamos ubicados En la calle García Moreno Y Arturo Sández De esquina en Girón Buena calidad Precios bajos Y sobre todo Con garantía Girón TV Y Chavero TV Ofrece internet Delimitado Directo a su hogar Mediante fibra óptica Más velocidad Mayor estabilidad Y más capacidad Pida mayor información En nuestras oficinas Contrate ya Y obtenga Una tarifa promocional Retornan a la cancha Luego de este Minuto muerto Y estos dos equipos Están jugando Ya su Tercer partido Y tienen Tres puntos Cada uno De no sumar Seis Se les complica Las opciones Acá está El pelotazo De Peralta Salvando Está Moscoso Sale jugando Ahora Epa La tiene Zedillo Zedillo se complica Tiene que jugar Con Moscoso Prefiere hacerla Individual Allá está Con Álvarez Bolívar Con Bolaños Con Escandón Con Bolívar Allí estaba Y nuevamente El rebate de derecha Por parte de Lenín De Lenín Mena Que había ingresado Nuevamente Independiente Ataca Falta Que no Dice el árbitro La tiene Bolaños Bolaños Con Escandón Puede venir Puede venir Puede venir Sí, que sí Que no Que no Al final Se complicó La gente De Pelibe Casi Llega el empate La gente Está de pie Mirando el partido Algunos A los que Le estamos viendo Nosotros De pie Miran el partido 5 a 4 Sigue ganando Independiente Reñidito Apretadito El marcador Cuidado Y ahí estamos Cozo Que no hay nada Dicen los árbitros Para mí Se había falta No le podía tocar Pues Tiene que ser falta Que no dice Don Miguel García Pero a mí Se falta Gana Llega Llega Y gana El esférico El portero Moscoso Así le toque Con un dedito Y es falta Al arquero No se le puede tocar En su área Que no dijo El árbitro No pitó La falta Eso Eso pesa Eso era falta Eso era falta Saludos A Girón Te ven A Chabelo Te ven Al Valle De Yunguilla Allá está El portero Álvarez Creo que Se lesionó Vivanco ¿No? Por eso No volvió No volvió Realmente Vivanco El portero Vivanco Del Independiente Adentro Gol ¡Vuelve a descuidarse La gente La gente Del EPA A la salida Del tío De esquina Estuvo atento Atento Para cerrar La pinza Para cerrar Sobre el segundo Poste Llegó Mena 6 Tiene Independiente 4 Tiene el EPA Para tranquilidad Del Independiente Golazo De Corporaciones Unidas Corporaciones Unidas Del Austro Correo Internacional Enviamos cartas Medicinas Alimentos Y todo lo que usted Desee Hacia los Estados Unidos Envíos martes Jueves y sábados Visítenos en la calle García Moreno Y Luciano Vallejo Acá está atacando Independiente Cuidado con el remate De Peralta Segundo tiempo Segundo tiempo El segundo tiempo Está en desarrollo Acá El segundo tiempo Está en desarrollo Acá Y mañana la jornada Iniciamos Fausto A partir de las 14 16 horas 16 horas 4 de la tarde El primer partido Epa Elide Team Soccer Epa Elide Epa Elide Entonces Juega Mañana Epa Elide El segundo Master Junior La Academia El equipo local Mañana Se espera Una buena asistencia De público Mañana No hay trabajo Y si hay que salir A disfrutar De este día De ocio Aquí Viendo lo que ocurre Con el deporte Y con nuestro Equipo En la La Academia De Girón Ataca Y ataca El Epa Elide Se viene un gol Y se viene un gol Más Eso dolió Señor Eso dolió Señor Se quedó en el piso El jugador Arteaga Le pegó Si no fue entre las piernas Le pegó por lo menos Un buen rodillazo En la rodilla Veamos Un buen rodillazo El portero Moscoso Al jugador Arteaga Pero se va a poner Rápidamente Arteaga Que duro el jugador Pero eso nos volvió hasta acá Eso nos volvió hasta acá No pasó mayores Que bien Que bien Porque pensamos que podía ser Para mayor gravedad Pero ya se paró Y sacó el remate Acá Lenín Mena Queriendo marcar Un gol más Para Independiente Con algo de tranquilidad Está ganando Seis tantos a cuatro La tiene Bolaño Se demora una eternidad Quiere hacer un pase No lo hace efectivo Acá está Álvarez Salvando el portero Álvarez Remataba Bolívar Álvarez Y salvaba Roberto Álvarez Algunos jugadores Con el apellido Álvarez Allá están Lara Lara Cuidado A nuestro aficionado Le estampan en la pared Acá está nuevamente Sabe Independiente Con Peralta Con Mena Va a llegar Va a llegar Gutiérrez No alcanzó a llegar Gutiérrez Saque De banda Para Para Lepa Allá están Muy buen jugador Bolívar Álvarez Se equivocan Ahora viene Salvando está Salvando está Moscoso Está ahora con El jugador Escandón Bolaños Bolaños ¿Qué es lo que hizo Bolaños? No hizo nada Bolaños Estamos ya En esta segunda parte 6 a 4 Gana Independiente 6 a 4 Gana Independiente El otro costado Está Mena Mena Sale jugando Se va Lara Se va Lara Falta Falta Sí Para mí sí Que no dice el árbitro Tal vez El jugador Lara Se equivoca Antes que era la falta Él se estaba lanzando Luego sí hay la marca Si hay la carga El árbitro se quedó Con la primera imagen Por eso nosotros También decíamos Que sí había Pero de la segunda imagen Que nos quedaba En la retina Estaba magando El jugador Lara En primera instancia Y es por eso Que el árbitro No le pitó finalmente Balli Bolívar Álvarez Álvarez Se equivoca Volve a tener Bolívar Volve a tener Bolívar Con Zumba Gallegos Zumba Gallegos Nuevamente Gallegos No puede Con su compañero Latina Peralta Independiente Y Lara Que no gana Nuevamente Independiente Se puede venir La séptima Si Ataca Ataca Viene Morocho Viene 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 Que sí Que no Que no Y ahora El contraataque Se equivoca Bolívar Álvarez No reparte bien Y es Que el jugador Tocó para Peralta Y Peralta Se la pierde Cuando estamos En el minuto 12 De nuestro cronómetro Esto sigue 6 a 4 Ganar Independiente Diego Yibizaca Dice Muy buena transmisión Bendiciones Saludos DT Cuenca FC Gracias por ayudar Al progreso del futsal Esto ayuda a difundir Y que las nuevas generaciones Les interese Un abrazo a todos Vamos con Escandón Se va Repierde Escandón Vuelve a ganar Y hay falta de Escandón Sobre Mena O sobre Gutiérrez Este menudito es Mena Lenín Mena Tiro libre para el Independiente Muchas gracias Entonces a don Diego Yibizaca El técnico Del Cuenca FC Acá estamos Con Independiente Epa Lide ahora Saque de banda Que corresponde Al Epa Lide Lo hacen rápidamente Ahí está Lara Clara con el esférico La tiene Escandón Se equivoca Peñalosa Que ingresó recién Se fue a descansar Se fue a tomar aire Bolívar Álvarez Independiente Con este Independiente Se pone también A un tris de clasificar Con este Independiente También se pone Con las opciones De clasificar Y le tocará definir A Epa Lide A Independiente El último partido Lo tendrá con Master Junior Con Master Junior Y a ver que acontece También en ese compromiso Y Master Junior Sumó sus tres primeros puntos Se va a poner Candente el torneo Mañana la transmisión Desde las 4 de la tarde Vivo y directo Girón TV Chabelo TV Achiras.net.es Ataca Epa Lide Con Lara Pedro Lara Va a ser efectivo Le están contando Con Peñalosa Con Lara ¿Para quién? El árbitro Garcián No juega este partido Allá está Sobre la banda Del tiro de esquina Rápido saque de Álvarez Con Peralta Con Morocho Con Gutiérrez La pierde ¿Para quién? Para nadie No lo vemos a Epa No lo vemos a Epa Tiene que derrotar más gente Tiene que derrotar más jugadores Epa Ahora independiente Con El riflazo De Peralta De esos goles Nos tiene acostumbrados De esa distancia Sacando remates Nos tiene acostumbrados El jugador Peralta Henry Patricio También nos sintoniza Huicho Cáceres Cecilia Quesada Pepe Junior Saludos entonces A Pepe Junior A Henry Patricio También Saludos A ver Un saludo a la familia Naula Nos pide Álvaro Naula Quisiéramos saber Desde dónde Nos está sintonizando Correcto Saludos a la familia Naula Ataque independiente Mena de media vuelta Se la perdió Con el portero Prácticamente Estaba vencido Minuto Diecis Quince y medio Allí estaba parándole Con pechito La gente de Epa Recupera Morocho En independiente Campo contrario Jugando Con Gutiérrez Con Morocho Ahora Gutiérrez Gutiérrez En el fondo Con Álvarez No se complica Sale jugando Peralta La gana Peñalosa Toque Peñalosa Ahora el portero Álvarez Salió Y Pudo ganar Al contra golpe Va Gutiérrez Va a sacar el remate Sobre el primer poste Pero desviado Rápidamente Lo pone a jugar Latino Peñalosa Ahora para Zumba Gallegos Puede venir el remate También De Zumba Gallegos Tenía que tocar Tenía que buscar A sus compañeros Prefirió el remate Y esto sigue 6 a 4 Ganando independiente A Epa El líder Cristian Cornejo El presidente Del Intercomunidad Está y se suma La transmisión Rulo San Martín Cáceres Diego Comenta bien por el deporte Felicitaciones Muy bien Regresa Bolívar Álvarez En el Epa En el equipo de Epa Ahora el saque En cambio para Independiente El saque Para el Independiente Independiente Puede venir la sentida Sí, sí, sí No Dice el portero Moscoso Ante el remate De El jugador Mena Ahora Peralta Lindo remate De Peralta Tiempo muerto Solicitado Por la gente De Epa Tiempo muerto Tiempo muerto Todavía nada Está dicho En este partido Pero el marcador Por ahora Favorece al Independiente Corporaciones Unidas Corporaciones Unidas Del Austro Correo Internacional Enviamos cartas Medicinas Alimentos Y todo lo que usted desea Hacia los Estados Unidos Envíos martes Jueves y sábados Visítenos en la calle García Moreno Y Luciano Vallejo Mecánica Automotriz Baculima Cuando de reparar El motor de su vehículo Se trata Vaya directo A Mecánica Automotriz Baculima Más de 25 años De experiencia Son la garantía De nuestro trabajo Visítenos en la avenida Girón Cuenca Diagonal A la gasolinera Doctor Víctor Barros Notario segundo de Girón Atención en la calle Bolívar 642 Y Eloy Alfaro Teléfono 2276 432 Calzado Sebastián Tiene para usted Un tipo de calzado De las mejores marcas Nacionales e importadas Trabajo sobre medida Al por mayor y menor Además confeccionamos Uniformes deportivos Estamos ubicados En la calle García Moreno Y Arturo Sández Esquina Buena calidad Precios bajos Y sobre todo con garantía Visítenos Girón TV y Chabelo TV Le ofrece internet ilimitado Directo a su hogar Mediante fibra óptica Más velocidad Mayor estabilidad Y más capacidad Pida mayor información En nuestras oficinas Contrate ya Nuestros servicios Y obtenga una tarifa Promocional Va a denudarse el partido Entre Epa Eliden Y el plantel Y el plantel Ya vuelve Vivanco Ya volvió Vivanco Le estaban dando descanso Nomás a Vivanco Ya retorna al gramado El portero Vivanco Sale Epa Eliden Allá está con Zumba Galegos Ahora con Álvarez Va Bolívar Tocando está Tocando está allí Perdió Javier Álvarez Al contraataque Con Gutiérrez Gutiérrez para Mena Primero está Moscoso Rápidamente Sale jugando con Álvarez Álvarez se equivoca El apuro le hace cometer Muchas equivocaciones De la gente Y viene, viene, viene Decíamos que el apuro Les hace cometer muchas equivocaciones De Epa Eliden A veces no pueden salir jugando En tranquilidad Casi llega la séptima Para el Independiente Allí está Pablo Morocho No es Pablo Este es Alejandro Morocho Desde el piso Moscoso Don Leonardo Villegas Nos dice Saludos profe Diego Diego Divisaca Leonardo Villegas El arquero de De la Academia De la Academia De la Academia Le doy un saludo Al profesor Diego Divisaca El técnico del Cuenca FC Ya se está buscando un espacio Don Leo Villegas Puede jugar en la A Cuando el Cuando empiece Cuando ya se juegue nuevamente La etapa respectiva De la Serie Ahora están La gente de Independiente Con Morocho Con Peralta Nuevamente Morocho Largo para Peralta La domina Lindo dominar Pero vuelve a jugar Vuelve a equivocarse Ahí está Peralta Con Gutiérrez Gutiérrez con Peralta Primero Bolívar Álvarez Ahora Escandón Richard Escandón ¿Para quién? Para Pedro Lara Pedro Lara Con la redonda Saque el pase Saque la humanidad De la gente Independiente La vuelve a tener Independiente Alejandro Morocho Muy buen jugador Alejandro Morocho Ahí está Escandón Con Pedro Lara Pierde Pedro Lara La tiene Morocho Va a llegar la séptima Pero se fue El remate Cruzado Por fuera Lo cruzó demasiado Sobre el minuto 20 ya Sobre el minuto 20 De esta segunda parte La viene ahora nuevamente Bolívar Álvarez Campo contrario Llegando está Richard Escandón Ganó Le tocó para Pedro Lara ¿Quién quiere matar? ¿Quién quiere matar? Ahora Walter Para Zumba Llegó Se equivoca Y ahora Al contragolpe Desde el piso Ganaba Álvarez Volvió a ganar Morocho Y se queda lesionado Morocho Se queda con algún golpe Morocho También se amarran los cordones Bien Zumba Galiegos En el piso Morocho Y nadie va al rescate Nadie va al auxilio Por favor Amistades Vayan al auxilio Vayan al auxilio De Alejandro Morocho El jugador del independiente Que está en el piso Bueno Cruce de saludos En el Facebook Live Leonardo Villegas Saludos Profe Diego Decía Guadalupe Narváez Saludos Profe Edison Y Diego Y Diego Yivisaca Responde Saludos Leo Bendiciones Muy bien Agradecemos su sintonía A través De Achiras En el Facebook Live También agradecemos A la gente que está conectada A través de Girón Te ven A través de Chabelo Te ven Con este compreviso Por el cierre De la tercera fecha Del campeonato nacional De ascenso Grupo Ven Conceden al cantón Girón Puede venir Puede venir Que sí Que no Que no Señor Gran tapada De Iván Un poquito sin ángulo Pero gran tapada De Iván Correa tiene Sevillo Con Zumba Gallegos Con Álvarez Ahora Zumba Gallegos Zumba Gallegos Para quién Para nadie Al contrario Que el equipo rojo Llegando al campo contrario Volve a ganar Álvarez Ahora Sevillo Ahora nuevamente Con Escandón Con Álvarez Busca muy bien Los espacios De este jugador Bolívar Álvarez Sabe dedicarse Sabe correr la cancha Al otro costado Para Escandón Buscando a Sevillo Saque Para Epelide Falta Falta de Peralta Que falta es Vamos a ver Que falta es Están con pocas faltas Han cometido En esta etapa De complemento Los dos equipos Recién la tercera Falta del Independiente Ya son las 19 horas Con 10 minutos Viene el remate Otro remate Que si Que no Y vuelve a la actuación Del portero Patricio Al banco Al contragolpe El Independiente La tiene Gutiérrez La gana Escandón Ahora con Bolívar Álvarez Con Escandón Con Sevillo Sevillo con la redonda Ataca Epá Tiene que sacar El remate El poste Le dijo que no El travesaño Exactamente Lindo remate De Sevillo Pero la historia No cambia Sin 6 a 4 Gana el Independiente Mañana las incidencias A partir de las 16 horas Les comentaba la hora Hace un instante Decíamos las 19 10 Ya 19 11 Porque mañana Luego del segundo partido Tendremos el informativo El semanario Noti Girón Luego de concluidos Los partidos Así es que posiblemente Iniciemos un poquito Retrasados Pero vale la pena Porque a esta hora Estaremos Concluyendo A lo mejor Ya el partido Entre La escuadra De Master Junior Y la Academia El equipo local Mañana En vivo Y directo A través de Ginoteve Y Chabelo TV Muy bien Muy bien Se reanuda el partido Latina Alejandro Morocho Ahí está Epa Herido Ganando el histórico Escandón Para quien Para nadie Zumba Independiente 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 La tiene Lenín 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 Salvó Moscoso Ahora Peralta Casi le hacían falta Desde atrás A Lenín Pero salvó Bien el portero Moscoso Largo Saque de manos Para quien Para nadie Para el portero Ybanco Nuevamente Ybanco Con Mena Mena Ante la marca Escandón Peralta Para quien Para nadie Reclama Escandón Quieren en el pressing De uno a uno Pero no Obedecen el resto de compañeros Sale ahora Bolívar Alvarez Con Sevillo Sevillo Con Bolívar Puede ser Bolívar Con Sevillo Con Escandón Para quien Para nadie Y ahora el contragolpe Y ahora el contragolpe Se va a venir Desde el piso Ganando Sevillo Nuevamente Sevillo Para quien Se equivoca Sevillo Viene Viene Morocho Ante estaba Peralta Morocho Con Gutiérrez Con Morocho Con Peralta Se viene Que no Allí estuvo Moscoso Están tirando la toalla La gente del Independiente Del EPA Elida Están tirando la toalla Viene Mena Viene Mena El postre Salvó al Independiente Cuidado Y no pueden salir jugando Ya están tirando la toalla Viene el octavo No No señores No señores Angustiosamente Se salve Le pedido De más goles De este partido Corporaciones Unidas Del Austro Correo Internacional Enviamos cartas Medicinas Alimentos Y todo lo que se desea Hacia los Estados Unidos Los enviamos martes Los enviamos martes, jueves y sábados Visitenos en Girón En la calle García Moreno Y Luciano Vallejo Acá están Acá están La gente La gente La gente La gente De El Independiente Va a corresponder Un saque Hay una nueva falta Del Independiente Hay una nueva falta Del Independiente Está jugando El Independiente Con Matamoros Que regresó El campo de juego Cuando comenta Con Matamoros Matamoros Telefón esférico Saque para el mismo Matamoros Del Independiente Hacia el otro Costado para Gutiérrez Ante la marca De Álvarez Nueva Nuevo balón fuera Cuidado la falta Estamos ya sobre El minuto 27 De nuestro reloj No es el mismo Que marcan Los tiempos El cronómetro Del árbitro Ya está con cronómetro En un mano El portero En Valencia Dos goles Parece ser que Se le va el partido Parece que no va a alcanzar El empate Allí está Zedillo 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 Con la redonda No le alcanza Epa Elide No le alcanza Bolívar Álvarez Bolívar se equivoca Falta Que no Que sí Se le fue el esférico Saque para Epa Elide Con Álvarez Para quien Para Para Lara Pero Lara No alcanza a detener Ese esférico Y parece que la historia Está escrita Cuántos minutos Salterán Parece que está por concluir Según las acciones Según los alemanes Que hacen Los árbitros Y el público También empiezan Ahí está el remate Ahí está el remate De Pedro Lara Tira esquina Para el Epa Elide Cuidado Otra vez Se la perdió Gallegos Zumba Gallegos Y acá puede venir La octava Está Morocho Está Arteaga Sí, 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 sí Adentro Gol Gallegos Barros Notario Segundo De Girón Atención En la calle Bolívar 642 Y Eloy Alvaro Teléfono 2276 432 Y acá hay otro gol Sí, señor Gol De Epa Elide Llegó Pedro Lara Pedro Lara Marcando también Su tercera conquista Derechazo Abajo Al poste derecho Del portero Yanco Que solamente Hacía vista Vuelve a cortarse Las distancias 5 Tiene Palide 7 Tiene el Independiente Un golazo De Calzado Celestión Que tiene para usted Todo tipo de zapatos De las mejores marcas Nacionales Importadas Para damas y caballeros Trabajamos sobre medidas Al por mayor y menor Además Confeccionamos uniformes Deportivos Estamos en la calle García Moreno Y Arturo Sandy De esquina En Girón Y acá va una falta Terrible Y que no dicen Los árbitros Una falta terrible Y que no dicen Los árbitros Se quedó en el piso La gente De País Me parece que Iván Co Salió con Al bulto Realmente Allí En esa jugada Y ningún Compañero Va al rescate De Pedro Lara El autor Del gol anterior A ver Cuál es el dolor Que siente En el tobillo En el tobillo Es el dolor De Pedro Lara Se recupera Pedro Lara Se remue el partido Allí está Allí está Zumba Gallegos Zumba Gallegos Zumba Que se equivoque En el remate La vuelve a tener Independiente Termina 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 Fin del partido Fin del partido Siete a cinco Siete a cinco Gana El Epa El Ide Perdón El Independiente A Epa El Ide Y ya les vamos a dar La tabla de posiciones Al fin